Pido distinta, siempre. No sé si nosotros te hemos ayudado a ti, pero tú nos has ayudado a nosotros porque nos hemos relajado, hemos disfrutado, estamos con la mejor energía del mundo, así que esperamos darte un poquito de eso. Devolverte un poquito de esa buena onda que nos has dado, Mía. Gracias. Y que encantes a los entrenadores. Porque la luz, allá atrás, miren, ya se encendió. Los cuatro entrenadores están esperándote. Vamos a triunfar. Sí. Vamos, Mía. Vamos. Así. Por ahí, por ahí. Mucha suerte. La cabeza humilde, se hunde suave. Vamos, Mía. Se ven caer sus tanques, sus bombas, sus bombas, sus armas. Tú lo ves, tú lo ves, se ven caer. Tú lo ves, tú lo ves, sabe, sabe, sabe. Si tú lo ves, tú lo ves, sabe, sabe, sabe. Sabe. No lo ves, no soy yo ni los tuyos. Tú lo ves, tú lo ves, se ven caer. Si tú lo ves, tú lo ves, sabe, sabe, sabe. Si tú lo ves, no lo ves, sabe, sabe, sabe. ¡Hombre! ¿Cómo te llamas? Puyendo Mía Belén. Tienes una voz muy bonita y sé que aquí lo que va a pasar es una pelea. Puedes ver, sería interesante ver cómo hablan. Puedes ver que no. Eva, Daniela, así que lo que me...